Hola chicos, el día de hoy es viernes 2 de julio del 2021, el día de hoy vamos a completar la página 105 en la parte de abajo donde dice interpreta, realiza las siguientes multiplicaciones, la primera multiplicación que tenemos en esa parte dice 2 por 10, 2 por 10 cuánto es? 20, perfecto, resultado 20, si usted colocó 20, colóquele un ganchito porque quiere decir que su respuesta es correcta, recuerden que esta parte había quedado el día de ayer como tarea para que usted la resolviera en casa, por eso le estoy diciendo que si colocó 20 puede colocar un ganchito porque está perfecta su respuesta. La segunda es 14.000 Ok, entonces 1 por 1 es 1, 1 por 4 es 4 y dice siguiendo las indicaciones de las multiplicaciones abreviadas que debemos sumar los ceros, en este caso tenemos 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces nuestra respuesta es 14.000 Perfecto, Elia Jax Entonces 140 por 100 de respuesta 14.000 Excelente Maestra, la tercera es 194,100 Ok 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, 1 por 4 es 4, 1 por 1 es 1 y sumo estos dos Así que mi respuesta así mismo es, es 124,100 Ok La segunda es 15.600 ¿Sí? ¿Todas la tienen así? ¿Puedo borrar? Ok, viene entrando Sí, maestra Hola Sí, porque Hola, estamos trabajando, estamos trabajando a los que acaban de entrar, estamos comprobando que las multiplicaciones que hicimos ayer en casa estén correctas Página 105 en la parte de abajo donde dice interpreta, realiza las siguientes multiplicaciones Si a usted, 2 por 10 de respuesta usted escribió 20, está bien En esta, que es 140 por 100, de respuesta correcta debe dar 14.000 Y en esta, que es 1.241 por 100, la respuesta que usted debe tener en su libro es 124.100 Bien, estamos de acuerdo Sí Ok Efraín, lo tienes así papi 5.600 ¿Lo tienes así? Página 105 Lo tengo todo La primera Además No tengo la respuesta Ok Entonces ¿Ya lo tienes copiado Efraín? Es que no te escucho mi amor ¿Sí? Ok El resto, por favor me encienden las cámaras, los que tienen cámaras apagadas Por favor enciéndanlas De acuerdo Vamos a completar lo que nos queda de esa página ¿Cuál es la respuesta, maestra? Perdón La respuesta de la C De la C Del problema C La respuesta, ok Durante 7 días recolectó 350 mangos Ok Seguimos con el ¿Queda tiempo, maestra? Sí, mi amor, ya gastes a tiempo Ok, chicos Entonces 1 por 5 1 por 1 1 1 por 5 5 1 por 6 6 6 Y sumamos 15.600 Perfecto Excelente Ok Aquí está la respuesta 1240 ¿Sí? ¿La tienen así? Si no la tienen así, la pueden corregir, chicos Número 6 Sí, maestra Maestra Todas esas así yo las tengo Excelente entonces Excelente 1.200 La tengo así, maestra Maestra Perfecto Entonces La otra es de La de 124 por 10 Es de 1.240 No, 2.400 2.400 Ok, chicos Ok, chicos Ustedes ya pueden colocar la palabra mágica en la parte de abajo Escriben revisado y escriben la fecha del día de hoy ¿Sí? Maestra, hay otra página que hay que hacer No, ahora vamos a trabajar en unas multiplicaciones pero en el cuaderno Ok, ahora qué vamos a hacer Ahora vamos a sacar nuestro cuaderno de matemáticas Y vamos a copiar Esto que está aquí Y lo vamos a resolver Dice Taller Resuelva las siguientes multiplicaciones Y Hay cuatro multiplicaciones que resolver Ok Déjenme Ok, vamos a resolver nuestra primera multiplicación Cuatro por cuatro ¿Cuánto es? Cuatro por cuatro Dieciséis Entonces coloco el seis aquí Y llevo el uno arriba del dos ¿Cierto? ¿Cierto? Cuatro Cuatro por dos ¿Cuánto es? Cuatro Cuatro ¿Uno? Tres Nueve Nueve Muy bien Y cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis De nuevo Perfecto Excelente Resolvamos nuestra multiplicación número dos Tres por nueve ¿Cuánto es tres por nueve? Dieciséis 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 Tres por nueve Dieciséis 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 Tres por nueve Veintiocho Veintisiete 18, 19, 20, bien, así que aquí coloco el 0 y llevo 2 arriba del 3, ¿sí? Y 3 por 3, ¿cuánto es? 9, más 2, 11, perfecto, entonces mi respuesta debe ser 1,107, ¿sí? 1,107. Ok, vamos a resolver nuestra multiplicación número 3, multiplicación número 3, 5 por 6, ¿cuánto es? 30, entonces aquí yo coloco el 0 y llevo 3 arriba del 9, ¿ok? 3 arriba del 9, 5 por 9, 45, pero 45 más 3, ¿cuánto es? 48, bien, aquí coloco el 8 y aquí coloco el 4, muy bien, 5 por 2, 10, entonces es 14, 14, 14, 14, perfecto, entonces la respuesta es 1,480, 1,480, ¿ok? Me salió igual, excelente, maestra, terminé, perfecto, entonces vamos a resolver nuestra última multiplicación del día, así que 5 por 8, ¿cuánto es? 40, 40, entonces aquí llevo el 0 y llevo 4 arriba del 4, ¿ok? 5 por 4, ¿cuánto es 5 por 4? 20, 20, 20, más 4, 24, bien, perfecto, 24, llevo 2 arriba del 5 y 5 por 5, ¿cuánto es? 25, más 2, 27, 27, 27 con lo que llevamos, más los 2 que llevamos quedan 27, respuesta, entonces la respuesta es 2,740, con esto hemos completado la página 105, donde comprobamos que nuestros resultados estuvieran correctos y completamos 4 multiplicaciones, ¿ok?